Sí, a ver, primero no estamos en contra de que se haga tal evento. El comunicado, la nota que se le presentó a la señora Mariela Sánchez el día viernes después de la reunión, fue que el Consejo acompaña, se le dio el apoyo al señor Riquelme, al señor Miciel de Turismo, también Gustavo, de que nosotros estábamos para aportar, pero en las condiciones por hoy que está Esquel, creemos que no está en condiciones de albergar 108 personas con discapacidad motriz y movilidad reducida, porque los albergues no están en condiciones para, no son accesibles ni adaptados. Eso que quede claro, que el Consejo no está en contra de que se haga, es más, nosotros apoyamos el tema del lanzamiento, también me parecía, llegó un informe de que la olla no está en condiciones de bromatología, entonces nosotros veíamos con muy buenos ojos el Consejo de que en esa de lanzamiento estuvieran personas con discapacidad. Hoy por hoy subir con el temporal que tenemos al zorro, no sé cómo hacemos para subir una silla de ruedas ni en la aerosilla, la llevaremos en una 4x4, camino alternativo, no sé, nosotros con Chubú Deporte no hemos hablado, no hemos tenido una reunión formal, porque aclaro, el Consejo de discapacidad es un consejo consultivo y asesor del Ejecutivo y el Legislativo. Entonces, eso que quede claro, no estamos en contra, sino que aportamos para que sea, sabemos que es una gran influencia de gente que va a venir. Esquel, según el último relevamiento, tiene 1.500 plazas de hospedaje. Si nosotros los basamos en el código de planeamiento, tendría que ser el 10%, estamos hablando de 150 plazas adaptadas o accesibles, que no tendríamos ningún inconveniente de hacerlo. Esquel tiene un código de planeamiento, tiene una ordenanza de accesibilidad, entonces esos son los temas que nosotros planteamos ahora que salió el tema para el país y para la Araucanía. Digamos que es auspicioso que se haga aquí en Esquel un evento significativo como este, pero la ciudad no creció ni se adaptó como corresponde a los tiempos. Exactamente como decís, Hernán. Ni la Olla tampoco. Y la Olla no, y hoy por hoy está concesionada, bueno, pero es ejido municipal, entonces hoy por hoy el ente controlador de eso es el Ejecutivo Municipal. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos. Tenemos ordenanza, tenemos adhesiones, estamos adheridos a la convención, los derechos de las personas con discapacidad, estaría bueno que en un excelente lanzamiento que se va a hacer estuvieran presentes las personas con discapacidad. Mario, ¿es el lanzamiento de lo que se viene o la actividad también a desarrollarse en Esquel? Tengo entendido que el lanzamiento es para los Juegos para Epades que se va a realizar en septiembre según las declaraciones que escuché en la radio hace un rato de un señor de Chubo Deporte. La invitación no llegó de Chubo Deporte al Consejo, llegó desde prensa de la Municipalidad de Esquel. Entonces, por eso nosotros salimos con ese comunicado. Bien. Y la olla. Pensemos en el centro de esquí, en lo más inmediato que tenemos, ¿no? Uno puede pensar que en la proyección de aquí a septiembre tal vez algunas cuestiones pueden cambiar. Esto que estás marcando justamente de la accesibilidad. Pero de inmediato, en lo inmediato, la olla. ¿Qué cuestiones son las que se les han observado en este tiempo? Bueno, según el observatorio, lo que observó la gente es falta de rampa, falta de cartelería. A ver, ¿este es un lanzamiento? Sí, es un lanzamiento. ¿Se va a hacer en septiembre? Sí. No se hacen la olla los Juegos, se van a hacer entre Esquel y Treverin. Pero nosotros lo que decimos, el lanzamiento tendrían que estar las personas con discapacidad presentes porque es un para de Epades y un para de Araucanía. Estos son limitantes. Estas situaciones con las que se encuentran y esto que no cuenta la olla no estaría para que una persona con discapacidad pueda acceder. Hoy por hoy no. Según el informe que nos llega desde el municipio, no está accesible para que si quiere ir hoy o mañana al lanzamiento una persona con discapacidad o en sisa de rueda o motriz a ver el lanzamiento o a estar ahí presente, no lo puede hacer. Uno entendía que iba a haber deporte adaptado de invierno en los para de Epades. ¿No está dentro de la grilla? No, por lo que sé son cuatro disciplinas. No tengo muy bien. Sé que es natación, atletismo, basque y bocha o algo, o bocha. Pero después esquí no. Entonces ese es el... A ver, vuelvo a recalcar. El Consejo no está en contra de los Juegos. Me parece, los parece a todo el Consejo, esto se consensuó de que es una muy buena oportunidad para Esquel también. Aparte, 700 competidores, estamos hablando de familiares también que van a venir. Va a ser una muy buena influencia turística que va a haber en Esquel.